vamos a ver, otra de las opciones que podemos hacer con el alter table es cambiar lo que es el set default, pero hay que tener cuidado porque si ya tiene los datos podemos tener ahí problemas, por ejemplo le voy a decir alter table, le voy a decir en escuelas y le voy a decir de que cambie el valor por default, le voy a poner con el alter para que este, le voy a poner digamos descripción y le voy a poner con el set default le voy a poner por ejemplo perdón escuela patito ok y le pongo su comilla le pongo punto y coma y lo cor me parece que no tenía yo ninguna escuela entonces vamos a darle select asterisco from escuelas punto y coma descripción ok ahí este si yo le doy un insert entonces me va a poner por default me va a poner el escuela patito yo le doy un me va a poner yo le doy un